Bien, y con esta nota entonces damos pie a lo que habíamos estado anunciando y es que esta noche en los estudios de T13 Noticias está el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Ministro, muy buenas noches, gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Una nota que refiere las acciones de los últimos días, ministro, como lo hemos podido observar, pero para entrar en detalle con usted, quiero hacerlo con la nota del día. La incautación de por lo menos 307 kilos de cocaína en el Pacífico. Muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, Alan. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a todos los televidentes que a esta hora están sintonizando este canal. En realidad esto forma parte de, hemos hablado de cinco ejes de trabajo en la lucha antinarcótica. El primero tiene que ver con la búsqueda de los jefes de los grupos que han estado a cargo del tráfico ilícito a través del territorio nacional, algunos para responder frente a la justicia guatemalteca, otros para ser extraditados. El segundo es la búsqueda de las estructuras operativas, digamos los sicarios de esos grupos que son los que han asegurado con armamento las rutas y que ahora después de la caída de los jefes son los que suben de nivel y son los más violentos. Se disputan territorios, se disputan también, hacen operativos para voltear todo lo que es el tema de drogas, de dinero, etc. Lo tercero es la incautación de sustancias prohibidas, como el caso de los químicos precursores que lo hemos puesto en el escenario y la incautación también de, mejor dicho, la erradicación de cultivos que son ilícitos. El cuarto de estos elementos son las operaciones de interdicción. Interdicción quiere decir interceptar en las rutas. Estas son operaciones marítimas, terrestres y aéreas y la incautación de hoy forma parte de ese cuarto elemento que es la interdicción en aguas territoriales guatemaltecas, la lleva a cabo fundamentalmente la Marina de la Defensa Nacional y el último caso, o el último eje de trabajo es el que hacemos en la lucha contra el lavado de dinero y la extinción de bienes de dominio. Son cinco ejes de trabajo muy puntuales. Lo de hoy forma parte del cuarto eje que son las operaciones de interdicción. Y muy efectivo porque hace menos de un mes, si no estoy mal, una tonelada también en el puerto que está, ministro. Así es, eso forma parte de los controles y el Ministerio de Gobernación tiene una incidencia y una responsabilidad desde los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Y en el caso de los puertos es un trabajo integral. Ahí tiene que ver la seguridad del puerto, tiene que ver la seguridad que proveemos a través del Ministerio de Gobernación con la División de Puertos y Aeropuertos y con su Dirección General de Análisis de Información Antinarcótica, pero también está involucrada la SAT a través de aduanas y por supuesto también OIRSA, que pertenece a agricultura. El trabajo de análisis conjunto de información de producción de inteligencia nos permite hacer un análisis de riesgos que hasta el momento lo que hace es evidenciar cargamentos que pueden estar contaminados con sustancias prohibidas y luego se pasan a una rampa de revisión intrusiva. En este tema es donde se han hecho las incautaciones. Pero lo que viene en los próximos meses es la implementación de sistemas de inspección no intrusivo. Eso quiere decir que no se necesita abrir contenedores para poderlos inspeccionar. Y esa inspección se hace a través de la tecnología con rayos X. Ministro, y en este mismo tema, ¿tiene mucho que ver también, por ejemplo, la reunión que sostuvo el presidente Otto Pérez Molina, por ejemplo, con el presidente Barack Obama, donde se habló de estos temas, o con el secretario de Estado John Kerry? Bueno, el presidente, acá digamos que hay dos niveles. Entonces, uno, el nivel de la política estratégica macro en lo que es el marco de la región y de las acciones en conjunto que llevamos a cabo producto de que somos signatarios de una serie de convenios de cooperación, tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel de la OEA y a nivel de la región, en un compromiso de la lucha contra la narcoactividad o contra el narcotráfico. Pero independientemente de eso, hay una propuesta de revisión de ese modelo que es lo que ha planteado el presidente. Ahora, en el país, no cambiamos nuestra política hasta que no cambie la región. Y esto nos permite, entonces, estar operando permanentemente en esta línea. Correcto. Ministro, sabemos que no podemos entorpecer ni queremos entorpecer las investigaciones, pero es inevitable preguntarle acerca de la masacre ocurrida en Salcajá. ¿Hay investigaciones? ¿Están en proceso? ¿Van a haber resultados pronto, ministro? Sí. Yo quiero decir que realmente nuestra experiencia de este año y medio de trabajo en el Ministerio de Gobernación y en cooperación con el Ministerio Público es muy eficiente. La lucha contra el crimen organizado ha dado muy buenos frutos en todas las áreas, desde lo que son secuestros, pasando por extorsiones, por la lucha en contra de los delitos, en contra del patrimonio de los guatemaltecos, especialmente lo que es robo de vehículos, robo y hurto de vehículos, pero también en todo lo que tiene que ver con sicariato, con todo lo que producen los homicidios violentos en el país. Realmente las cosas que hemos trabajado de la forma que lo estamos haciendo con el MP ha sido exitosa. Yo no tengo ninguna duda que vamos a tener éxito en resolver este problema que no tenía, realmente no tiene parangón. Salcajá ha sido en los últimos 10 años uno de los municipios más estables, más tranquilos, sin mayores problemas que existen en el país, y esto vino a romper por completo con un patrón. Definitivamente un caso sin precedente, ministro, y quiero hacerle una pregunta más en este tema. Es evidente para la población guatemalteca fue un impacto social, y mucho se habló de que la policía podría estar intimidada después de un acto como este, y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la falta de armas, que es otro tema que vamos a tocar también. Claro, aquí lo que estamos haciendo es viviendo las consecuencias de que durante a lo largo de 16 años de existencia la Policía Nacional Civil, hay que decirlo de esta manera, yo lo digo con todo respeto, pero lo digo muy enfáticamente. La gente que ha estado a cargo de la seguridad interna del país durante 16 años no daba la talla para trabajar las cosas desde el punto de vista técnico, como debe abordarse el tema de tener una institución fuerte como una policía. Por ponerle un ejemplo, durante 15 años no existió una escuela de formación de oficiales de la policía. Lo que hemos tenido durante todo este tiempo es una academia de formación de agentes de policía. Entonces, ese es un absurdo que solo pasa en países como Guatemala. En cualquier parte del mundo una escuela de formación de oficiales es la columna vertebral, porque ahí está toda la oficialidad, toda la estructura de mandos que asegura que se pueda administrar la institución, no solo en términos financieros de planificación, sino también en términos operativos. Y dignifica a la gente. Esa es una tremenda deficiencia, sí, la dignifica desde el punto de vista profesional. Lo que tenemos acá es que el año pasado ya inauguramos la escuela de formación de oficiales. Lo que hicimos fue tener las primeras promociones sobre la base de los policías que habían ya cerrado pensum académico, porque le cuento que los cuatro años que vienen ahora de formación de oficiales, nos van a dar una licenciatura en ciencias policiales y van a salir con el grado de oficiales terceros. Esto le va a dar mucha mayor certeza al desempeño de la policía. Y en el tema de las armas, pasa lo mismo, ¿verdad? En cualquier parte del mundo existe un arma, una única arma que le llamamos el arma orgánica de la policía. En este caso nos topamos con que tenemos tres tipos de armas distintos, tan solo en las pistolas. Y bajo las condiciones en que establece la ley de compras y contrataciones del Estado, el área de seguridad está absolutamente desprotegida. Si nosotros seguimos los procesos como corresponde, como están establecidos ahí, y eso lo digo con un criterio muy personal, la ley de compras y contrataciones es obsoleta, anacrónica, totalmente infuncional. Y en términos de seguridad, nos deja para que nosotros le demos la información a los delincuentes de qué es lo que estamos requiriendo. No estamos cotizando ni estamos licitando tortex ni poporopos. Estamos hablando de armamento, de tecnología, de insumos estratégicos para la PNC. Si yo salgo diciendo qué características de equipos necesito en informática, en telecomunicaciones o en electrónica, le estoy diciendo exactamente. O si yo salgo a licitar para que me laboren los planos de las cárceles de máxima seguridad, y después con esos planos salgo a otra licitación para que me construyan esas cárceles. Estoy diciendo exactamente cómo están diseñadas y construidas. Eso es un absurdo. Y lo pongo en mayúsculas, subrayado y con negrías. Es un absurdo que los insumos estratégicos de seguridad del Estado tengan que pasar por los procesos normales de todo el mundo. Estamos haciendo lo que la ley permite hacer. Y realmente, si no lo hacemos de esta manera, no vamos a lograr hacer nada. Tan solo un proceso de licitación nos lleva 108 días. Y algún interesado que esté inconforme, viene y recurre a una impugnación o a un amparo. Lo estoy viviendo ahora con la alimentación de la zona central en el sistema penitenciario. Me fueron a hacer la huizachada de ponerme un amparo en Escuintla. Esto no se vale. Realmente lo que queremos es calidad del gasto y que los insumos estratégicos los podamos adquirir, no de la forma tradicional como se pone. Definitivamente. Ministro, hay varios temas, hay tantos temas que tocaron en la seguridad. Tejutla. También otro tema sin precedentes. Ah, sí. Que es el resumen de lo que sucedió ahí. Bueno, no tanto sin precedentes, Alan. Porque lo que hemos tenido es que hemos venido heredando también a lo largo de los años. Igual nosotros tenemos que dar resultados de impacto social. Si nos dicen, miren, el presidente nos da la orden. Este año tenemos que disminuir el 10% de lo que son los homicidios violentos en el país. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos hacer con esta maquinaria que está desgastada, insuficiente, sin sus insumos, sin armamento, sin entrenamiento. Le voy a decir algo que es absolutamente más absurdo de lo que ya dije antes. Pero un tercio de la fuerza policial que tenemos hoy en el país disparó una vez cuando estuvo en la academia. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado durante estos 15 años? ¿Cómo podemos confiar en eso? Eso es lo que nosotros estamos tratando de poner al día. Yo recibí con 2.500 policías menos. La fuerza la estabilizamos en febrero. Y ahora estamos empezando a cumplir la promesa de campaña del presidente Otto Pérez, que es llevar de 25.000 a 35.000 la fuerza policial en términos profesionales. El tema aquí es cómo fortalecemos profesionalmente a la policía y cómo la sacamos de esas situaciones en las que hemos estado fundamentalmente con la penetración del crimen organizado y de la delincuencia. Pero lo que usted me está hablando forma parte de otro problema del país. El país ha estado sujeto a la anarquía, a la anomia, quiere decir a la no existencia de reglas, a la ausencia del Estado en muchos lugares del país. Y cuando una cía se queda vacía, alguien la ocupa. Aquí la ocupa.